Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible. Con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, inmobiliaria y abogados. Grupo Horizonte, patrocina el debate. Bienvenidos, saludos a este programa de esta semana en el que el tema que queremos abordar es la ciudad y la universidad. O más bien dicho, las universidades. Muchos saben que tenemos tres universidades. Antes la decana, la UNED de Elche, que va ya a cumplir casi medio siglo de existencia. En la década de los 70 se fundó para ofrecer, sobre todo, a la población trabajadora formación universitaria. Luego llegó dos años antes de la universidad pública, la privada, la Universidad Cardenal Herrera CEU. Que sigue apostando, ampliando, comprando edificios emblemáticos para ampliar las titulaciones. Y en el 96-97 llegó la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y nos costó 43 millones de euros de los bolsillos de los contribuyentes ilicitanos comprar el suelo donde se asienta el campus ilicitano. Queremos hoy, 26 años después de la Universidad Miguel Hernández, 30 después del CEU y casi medio siglo después de la UNED, saber si esas universidades están aportando riqueza cultural y están aportando las titulaciones que las empresas demandan, necesitan. Si están ligadas, imbricadas a la sociedad ilicitana y al tejido empresarial. Y para ello tenemos a sus responsables hoy aquí. Por parte de la Universidad Miguel Hernández de Elche, contamos con el rector, Juan José Ruiz. Bienvenido. Muchas gracias. Enhorabuena por el cargo que le ha tocado ahora presidir la conferencia de rectores, rectoras de las universidades públicas valencianas. Así es. No sé si es enhorabuena o el pésame, pero bien. Bueno, hay sobrecarga de trabajo. Eso es. Y le acompaña de la Universidad Miguel Hernández el presidente del Consejo Social. Unos consejos sociales que tendrán más peso con la tercera reforma del sistema universitario, de la ley universitaria que se acaba de aprobar el pasado año en el Congreso de los Diputados. Él es el presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, Joaquín Pérez. Bienvenido, Joaquín. Gracias. Gracias por invitarme, lógicamente, y también por hacer visible lo que es el Consejo Social de la UMH, que creo que es importante que realmente, en este caso la sociedad, el mundo empresarial, o que es el trabajo que yo hago todos los días, que realmente lo puedan ver. Pero no solo está aquí como presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, también es miembro de los consejos sociales de las universidades públicas. Estamos trabajando para, yo creo que para intentar hacer las universidades públicas y que no nos ganen las universidades privadas, realmente hacer un buen trabajo, que creo que al final es trabajar para la sociedad. Pues hoy lo veremos. Hoy tendremos tiempo de explicar cuál es ese trabajo de los consejos sociales por parte de la Universidad Cardenal Herrera CEU. Contamos con la vicedecana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas. Ella es Ana Isabel Mateos. Bienvenida a este debate de las universidades y de su implicación con la ciudad y con la empresa. Muchas gracias por la invitación. Y por último nos acompaña el vicerrector de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Él es Jesús de Andrés. Bienvenido Jesús. Hola, ¿qué tal? Y además nos encantaría, ya tendremos tiempo de hablar de ello, pero nos encantaría ya que su visión es uno de los jefazos que viene de Madrid, saber perfectamente qué ha aportado, cómo es este centro asociado de la UNED de Elche. Aquí nos encanta compararnos y es el mejor de todos los centros asociados que tiene la UNED repartido por el país. Pero eso será dentro de unos momentos, porque antes, para que ustedes se hagan una idea clara de dónde están situadas esas universidades, vamos con el siguiente reportaje. Elche cuenta con tres universidades. La decana es la universidad de educación a distancia. La UNED en la década de los 70 comenzó su andadura para ofrecer a una población, en su mayoría trabajadora, una oportunidad de acceder a la formación universitaria. Desde entonces ha ido creciendo en número de alumnos y titulaciones y en la actualidad cuenta con 3.400 estudiantes, una treintena de grados, 80 másters y un aula abierta para mayores con un programa de actividades culturales. Gracias al apoyo económico de la Diputación, tiene su propio coro y orquesta de cámara y rinde homenaje al poeta Pedro Salinas. Hace 30 años, la Universidad Privada Cardenal Herrera, CEU, llegó a Elche. Compró el antiguo edificio de Carmelitas para abrir su primer campus y llegó a ofrecer titulaciones como periodismo que no existían en la provincia. Y a pesar de que tuvo que cancelarla cuando se implantó en la Universidad Miguel Hernández, continuó impostando por titulaciones que la han hecho crecer. Llegó a un convenio con el Ayuntamiento y Generalitat para ocupar los antiguos juzgados en el barrio del Pla, lo que contribuyó a revitalizar una zona degradada tras perder la intensa actividad judicial. ¿Piensas que Elche es una ciudad, hay actividad universitaria? A ver, yo soy universitario, estudio fisioterapia aquí en el CEU y yo pienso que sí que es una buena universidad, una buena ciudad para estar en la universidad porque el ambiente es muy bueno por todo el centro y además también tienes la UMEA aquí cerquita. Entonces yo pienso que sí, la verdad. Sí, opino que Elche es una ciudad universitaria porque ofrece muchos servicios y yo creo que hay mucha vida joven. Bastante bien, viene mucha gente joven y todo. ¿Qué bien? Pues de lunes a viernes y los fines de semana cuando hay máster, porque también los sábados y domingos también hay máster. Sí, a ver, más, se nota más jovial también lo que es el barrio, hay mucha más actividad con los alumnos, siempre te los ves ir y venir, eso sí, eso sí que lo hemos notado, pero lo que es nuestro negocio no es nuestro público objetivo. El CEU continúa invirtiendo en Elche con la compra por 4 millones de euros del antiguo Cinecapitolio. Este año comenzarán las obras para crear un tercer campus para la Facultad de Odontología y habrá espacio para implantar el grado de Psicología. En la actualidad cuentan con 1.900 alumnos, de los que 700 son internacionales. Y la última en llegar fue la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nos costó su implantación 43 millones de euros porque el Ayuntamiento tuvo que adquirir los terrenos para convencer al Gobierno valenciano de la necesidad de disponer de un campus universitario abierto e imbricado para seguir ofreciendo a la sociedad y a su tejido empresarial los estudios demandados. Un esfuerzo económico y un objetivo que 26 años después nos preguntamos si solo se nota en Altavix. Sí, la vida universitaria de Altavix se nota mucho aquí. Hay mucha juventud, muchos alumnos y se conviven muy bien con ellos. ¿Qué día? Los días universitarios, martes, miércoles, jueves, son los días más fuertes que hay de trabajo aquí con los universitarios. ¿Consumen? Consumen, son buenos clientes, se portan muy bien y la calidad de vida es muy buena aquí en la plaza de Altavix con ellos. Sí, sí, hay mucha vida en Altavix, hay mucho comercio que está en auge y sobre todo las cafeterías. O sea, cafetería y los bares estamos con bastante faena. Y la verdad que no creo que Elche sea una ciudad muy universitaria comparada con las demás ciudades y demás. ¿Qué le falta? Le faltarían más ofertas para los estudiantes, algún bar, por ejemplo, la cantina de WMH que hace poco la cerraron por temas y demás. Y más ofertas de cubos de cerveza y más discotecas, solamente hay una discoteca en el centro para los estudiantes orientada, y ahí van todos los de Erasmus, la gente y demás. Y pues tampoco creo que Elche sea una ciudad universitaria, ya que, por ejemplo, yo soy de Murcia y pues Murcia está más enfocada, tiene zonas diferentes para los estudiantes, como son las taxas, que tiene más vida universitaria, está como más viva. La Universidad Miguel Hernández cuenta con casi 16.000 estudiantes repartidos en sus cuatro campus. Para este año dispone de un presupuesto de 130 millones de euros y, por fin, de una sede cultural en el casco urbano. Pero, desde la implantación del grado de Medicina en el campus de la UA, el rector de Elche ha emprendido una batalla judicial contra lo que considera un dispendio de dinero público por una decisión política y no ajustada a lo que la sociedad valenciana necesita. Bien, pues a grandes rasgos esta es la situación. Sobre todo hemos divulgado este reportaje por ustedes, pero también por el invitado que tenemos, que es el vicerrector de la UNED, que trabaja en Madrid, Jesús Andrés. Pero aquí en este reportaje, si se han dado cuenta a nuestros invitados, hemos entrevistado a estudiantes, pocos estudiantes del CEU en el PLA y pocos estudiantes de la Universidad Miguel Hernández en Altavix. Y hay una clara diferencia. Los del CEU están conformes con lo que el CEU les aporta, con esa vida, esa actividad universitaria, pero los de la Universidad Miguel Hernández de Elche piensan que faltan servicios, sobre todo el de cafetería del campus ilícita, y que no deja de ser esta ciudad, pues, una ciudad trabajadora y poco universitaria. Juan José Ruiz, usted es el rector, ¿qué opinión le merece lo que sus dos estudiantes acaban de decir en este reportaje? Bueno, en primer lugar... De forma casualidad, de casualidad, claro. Eso es en primer lugar. ¿Los hemos entrevistado esta mañana? Exactamente. No, parece una muestra muy representativa, evidentemente. No, desde luego. Yo, además, bueno, voy a reñir, porque ya partís de la hipótesis falsa puesta ahí. Eso no se hace, ¿eh? Es decir, no tiene repercusión en la sociedad. Vamos a ver, eso hay que verlo. Yo, en las entrevistas que he visto a los primeros estudiantes, sí que decían que sí. Estudiantes del CEU. Bueno, estudiantes... Porque están, pero no, Juanjo, estudiantes del CEU que están viviendo en el centro de la ciudad. Ustedes están en la Universidad de Miguel Hernández, en Altavix, que es centro, pero parece que les ha costado mucho entrar en el casco urbano. Es que después de 26 años abiertos, acaban de inaugurar, como prácticamente aquel que dice, la sede cultural en la Plaza de Bais. Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta. Vete a Valencia, por ejemplo, y ahora dime la distancia que hay de la Universidad Politécnica de Valencia al centro de la ciudad. Dime la distancia que hay de la Universidad de Talonchers, de la literaria, al centro. Dime la distancia que hay de la Universidad Politécnica de Valencia. Pero habría que preguntar a esos campos valencianos cuál es la actividad cultural que realizan en la ciudad de Valencia. Pues fíjate, yo te lo contesto que lo pongo perfectamente. Además, muy bien lo conozco porque yo soy estudiante de la Politécnica. La Politécnica en el centro de Valencia ninguna, cero. Cero. ¿Qué pasa? Que aquí estamos un poco obsesionados con las distancias. La Universidad Miguel Hernández de Elche está en Elche. Está en la ciudad. Está a 15 minutos andando, yo creo que muchas veces andando al centro. Entonces, eso es lo que tenemos que mentalizarnos. Hemos puesto, como tú bien sabes, un aula en la Plaza Bais que está funcionando muy bien. Pero han tardado. Vamos a ver, claro que hemos tardado porque te insisto que estamos en Elche. Estamos en la ciudad de Elche. O sea, no había necesidad. No, no, no. De abrirla en el casco urbano. Bueno, la necesidad es... Por lo que está diciendo. La necesidad es evolucionar. Porque están a 15 minutos del casco urbano. Correcto. Entonces, lo que hay que hacer es reconocer que Altavix es ciudad. Que la ciudad de Elche no es solo el casco histórico. Que evidentemente, si se hacen actividades en el casco histórico, mejor. Y es lo que estamos haciendo. Y potenciando. Pero lo que tiene que haber es una comunicación. Una comunicación que son 15 minutos andando. Pregúntaselo a cualquier madrileño, valenciano o murciano. O lo que son 15 minutos de andar en una ciudad. Y eso es lo que tenemos que concienciarnos. Que tiene que haber un flujo de gente. Que es lo que estamos intentando siempre. Entre la ciudad y la universidad. Y que tenemos que reconocer que la vía del tren es muy antigua. No es un límite. No es un límite. Es ciudad. El campus. ¿Y qué presencia tiene el campus de la universidad en Carrús? Que también es ciudad. En Carrús. No puedo estar en todos los barrios. No, en Carrús. Si también van a llevar actividades culturales en Carrús. ¿De qué forma quieren ustedes salir de ese campus? No, no. Ese es el concepto equivocado. El campus tiene que integrarse en la ciudad. Y la ciudad tiene que integrarse en el campus. Y el campus es un lugar para que la gente vaya. Y afortunadamente. Pregúntaselo a vuestro alcalde. Tenemos un campus que es un jardín magnífico. Desde luego. Y consecuencia. Pregúntate. Mira, las poquitas cosas buenas que ha tenido la pandemia. Es que la gente ha entendido que eso es un campus para los ciudadanos. Es un campus abierto. Y es una invitación a los ciudadanos a que vayan allí. Lo estamos intentando por todos los medios. A través de los medios como vosotros. Siempre invitamos a que los ciudadanos vayan a la universidad. Porque la universidad es ciudad. Bueno, pues. Con lo que acaba de decir, está descartando por completo el vallado. El vallado de la universidad. Porque ustedes llegaron incluso a plantearlo por cuestiones de seguridad. El vallado de la universidad. Nunca veremos este campus tan magnífico que tiene vallado. Mira que me gustan los temas así. Nos encanta. No hablemos de vallado. Hablemos de urbanización. De urbanismo. Ahora mismo, el perímetro en buenas partes está sin urbanizar. Eso no invita al ciudadano a enterrar la universidad. Y precisamente con lo que tú llamas vallado. Que nosotros le llamamos urbanización. Lo que pretendemos es que el ciudadano entienda que ese campus es visitable. Ahora mismo tú vas para la primera verdad y no ves vías de entrada. Porque está todo asalbajado sin urbanizar. Todo eso lo urbanizas bien. Pones puntos de acceso completamente abiertos al ciudadano. Que es lo que estamos siempre invitando. Es un campus para el ciudadano. Y entonces tienes una vía de comunicación. Si no, pues lo tienes como lo tienes. Pues para no monopolizar el debate. Joaquín Pérez, como presidente del Consejo Social. ¿Usted considera que la Universidad Miguel Hernández está implicada al 100% en la ciudad? Bueno, yo creo que sí. Pero bueno, falta lógicamente primero porque es una universidad joven. Se ha estado creando lógicamente. Y entonces, bueno, no se puede tener 25 años y tenerlo todo. Yo creo que realmente hacer una universidad en 25 años, lo que se ha hecho. Lo primero que tendríamos que tener, vamos, en este caso, la ciudad de Elche. Porque al final no estamos solo en la ciudad de Elche. Lógicamente estamos en Alicante, estamos en Orihuela. Pero tener el orgullo de pertenencia. Yo particularmente como ilicitano me siento muy orgulloso que haya tres universidades. Porque creo que eso realmente no lo tienen muchas ciudades. Y una ciudad como Elche, que aparte de eso de ser industrial, agrícola, tener una universidad pública como puede ser la UMH, donde, como ha comentado Juanjo, realmente estamos en Altaviz. Pero es que estamos en un parque. Es que ir allí es un parque. Hay casi ocho kilómetros que se puede hacer andando, donde hay una diversidad de plantas. Y bueno, eso es, creo que es lo más bonito que realmente estamos. Yo creo que hoy se trabaja por el tema de tener, como dices, el campo en tu casa. Y lo que hay que trabajar, desde los medios, desde todo en general, es hacer que realmente la gente vaya a la universidad. Y yo creo que es más que se está haciendo. Y que creo que queda mucho por hacer, por supuesto. Incluso has comentado antes lo del centro. Yo creo que todas las cosas tienen su momento, en este momento. Pero al final no deja de ser un foco para decir, señores, tenemos la mejor universidad, iba a decir de España, pero... Bueno, de eso hablamos ahora, inmediatamente. El CEU y la UNED. ¿Cómo pensáis vosotros que está implicado el CEU en la ciudad, tanto desde la UNED como desde el CEU? Ana Isabel. El CEU nace en la ciudad. Y nace con la idea de ser un campus urbano que esté pegado al ciudadano, pegado al estudiante. El hecho es que nacemos en Carmelitas, nos expandimos. Pero al otro lado del río, cinco minutos andando. Que es verdad, para algunos alumnos parece que es, no sé, el otro lado. Pero no, está al lado, ciertamente. Que es el edificio de Reyes Católicos, los antiguos juzgados de Elche. Y ahora, el siguiente paso para la necesaria expansión de la universidad, seguimos buscando dentro del centro. Y en este caso es el edificio del Capitolio. Y seguimos con esa idea. No queremos, o bueno, no queremos. No está ahora mismo en nuestra naturaleza ir hacia el campus, estos campus ya grandes, exteriores, fuera. Porque, bueno, nacemos en el centro de Elche. Queremos seguir siendo parte de la ciudad. Y además sabemos que, bueno, en el vídeo se ha comentado, que la presencia de la universidad, de los campus, de los edificios dentro, en el centro, centro, revitaliza. Que ha sido el caso del barrio del Pla. Eso ha sido una filosofía de la Universidad Carterna de Herrera. ¿Ustedes están convencidos? Sí, sí, totalmente. De que eso revitaliza y convierte a la ciudad en universitaria. No ha sido solo estar convencido. Yo recuerdo cuando empezamos las primeras clases en Reyes Católicos, y teníamos los despachos, los profesores todavía en el otro edificio, íbamos allí. Y el barrio estaba muy triste. Estaban los negocios, estaban casi todos cerrados. Sobre todo las cafeterías. Se marchó la gente. Y cuando se marcha la gente, se va la sangre, se va la vida. Cerradas todas. No había nada. Era muy triste, la verdad. No hacía nada. ¿Y es más fácil que los ilícitanos vayan a la universidad como quiere o defiende el modelo del equipo actual, del rectorado actual, que la universidad vaya a la ciudad? Con lo que estaban planteando Juanjo Ruiz y Joaquín Pérez. No, pero se puede interrumpir. Sí, 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 claro. No te interrumpo yo. Vamos a ver. Búscame todos los edificios que tenemos en la UMH e intenta colocarlo en el centro. A ver si te quedaban. No, no, no. Vamos, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero sí una buena sede. Sí que hubiera cabido, por ejemplo, en el antiguo edificio del casino, hubiera cabido una buena sede de la Universidad Miguel Hernández. Ustedes estuvieron durante años negociando. Lo que pasa es que yo creo que son dos conceptos totalmente diferentes. Lo has comentado totalmente. Una universidad, yo he entendido siempre, además, desde chiquitillo lo vi, es que realmente se podía hacer deporte, se podían hacer latación, se podían hacer una serie de cosas. Yo creo que es totalmente diferente. Son conceptos complementarios. La oferta del CEO es magnífica, es fantástica, pero es complementaria a la nuestra. Por supuesto. Requiere otras instalaciones, otras superficies. Vamos a ver, vete a la vecina Universidad de Alicante. ¿Dónde está la Universidad de Alicante? Tiene un campus enorme. No, desde luego. En San Vicente. Duplica el campus de la Universidad Miguel Hernández, por supuesto, en todo. En profesorado, alumnado, etc. Entonces, lo que tenemos que entender es que las tres universidades... Aquí ya es una ciudad universitaria. Las tres universidades hacen... San Vicente es una universitaria. Alicante no. San Vicente. ¿Te refieres a la Universidad de San Vicente? Claro, la Universidad de Alicante. No, la de San Vicente. Encantada. Bueno, bueno. No, no, no. Ahora veré eso. No, no, no. En San Vicente todavía. Sí, no, no. Tenemos tres universidades y es un magnífico ejemplo de que las tres hacemos actividades complementarias y no nos somos incompatibles. Vamos a ver eso. Tenemos nicho. Eso es lo que dice el rector de la Universidad Miguel Hernández. Vamos a ver. La UNED. Vamos a darle paso a Jesús de Andrés. Sé que no hay de este, pero supongo que... Pero, ¿qué opinión? Primero, la UNED está enclavada en el palmeral histórico, patrimonio de la humanidad. Ustedes se sienten cómodos en ese huerto de palmeras, pero ¿qué piensan ustedes que han aportado a la sociedad ilicitana en estos casi 50 años? Yo casi voy a hablar más que en nombre de la UNED en esta primera intervención, en nombre de las tres universidades, porque creo que vamos a estar de acuerdo. Yo creo que sí hay una aportación en la actividad académica de las tres universidades, sí hacen una aportación sustantiva a la sociedad, porque esa aportación no hay que medirla solo en si los alumnos van a los bares o dejan de ir a los bares, eso tiene repercusión para la hostelería, pero no para la sociedad. Para la sociedad lo importante es que estamos formando ciudadanos, estamos contribuyendo a que Elche tenga un capital social más elevado del que tiene. La UNED desde hace casi 50 años, el resto de universidades cuando han llegado, eso es lo fundamental. Pero no se olviden también de que son una fábrica de la cultura. Sin duda. A pesar de ser facultades con ingeniería. Es otra aportación más, son aportaciones que hace la universidad en general, las tres universidades que estamos aquí ahora mismo, hacemos una aportación educativa, lógicamente, con el rigor universitario que merece, con la formación de ciudadanos de forma continua y hoy en día, además, con los nuevos criterios que se llevan, se están poniendo en práctica, que es de formación a lo largo de toda la vida, que es lo que pensamos que la universidad tiene que aportar en un lugar como Elche en concreto y cada uno haciendo el trabajo que realiza. Yo sí estoy de acuerdo con el rector en que somos complementarias las tres ofertas. Efectivamente, no puede estar más de acuerdo. Y afortunadamente no competimos. Es decir, incluso en el perfil de los estudiantes que tenemos, y ya entramos en detalles como la ubicación geográfica que tiene cada universidad, no competimos, sino que contribuimos los tres a ese objetivo final, que es que la sociedad ilicitana, en este caso, sea mejor. ¿Por qué piensa que no compiten? Por ejemplo, el perfil del estudiante de la UNED, ¿cuál es? ¿El trabajador? El perfil del estudiante de la UNED ha tenido una trayectoria que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Comenzó siendo el perfil de estudiante que no había tenido un primer acceso a estudios universitarios y que estudiaba más tarde que el resto, porque tenía obligaciones familiares, laborales o de otro tipo, y se incorporaba más tarde. Es decir, era un perfil de edad más elevada que los estudiantes que llegan al resto de universidades presenciales, que llegan nada más terminar sus estudios de acceso a la universidad. Eso ha descendido. Ahora mismo estamos incorporando muchos estudiantes jóvenes que acaban la EBAU y se incorporan con nosotros. Claro, que esa es la tendencia ahora. Sí, esa es la tendencia cada vez mayor. Bueno, pues ahí queda esto. El perfil del estudiante del CEU tiene que pagar su carrera, ¿no? Por supuesto. Es privado. Tiene que pagar lo que vale. Pero ¿tienen ustedes algunas becas a cambio de los antiguos juzgados que están ustedes en un sitio público? Sí, sí, no. A ver, algunas no. Ahora mismo somos la institución educativa que más becas da de toda España, en toda España. Se han aumentado un 10% las becas respecto al año pasado. Hemos llegado ya a los 17 millones de euros dados en becas, que supone 5.000 familias que han sido asistidas gracias a esas becas. Somos una fundación. Sí, efectivamente, cobramos la matrícula. Pero todo el beneficio revierte en los estudiantes, revierte en las estructuras, por supuesto, revierte en los profesores. Y en las ciudades donde están. Claro. Entonces, a base de ese contacto, son estudiantes que van buscando, quizá, grupos más pequeños de trabajo, quizá una referencia más cercana con el profesor. Tenemos programas de mentorización. ¿Alumnos que van buscando aulas menos masificadas? Ahora, sí, normalmente, ese suele ser, no tanto que el tamaño del aula, porque hay veces que las aulas pueden ser más grandes o más pequeñas. Lo que van buscando es la cercanía del profesor. Juanjo, es el perfil del alumno de la OMH. Es el perfil clásico de la universidad pública, evidentemente. ¿No compliquen con el AUNED o con el CEU? Yo creo que no, en algunos casos. ¿Eso significa que no van a necesitar ustedes quedar más a menudo para coordinar y ver qué titulaciones pongo y no me pongas la titulación que ahora estoy dando? Mira, me sacas un tema que es un poco... Efectivamente. Y aquí vamos al mapa de titulaciones. Ahí está, porque esa labor no es... También nosotros podemos hablar perfectamente, nos llevamos muy bien y hablamos y siempre que haga falta. Pero la labor de coordinación de un mapa de titulaciones en una comunidad corresponde a la administración, obviamente. Por supuesto, a la comunidad valenciana, pero se ha hecho en el gobierno valenciano porque usted es uno de los rectores que más ha criticado a los gobiernos valencianos porque es increíble que no haya un mapa de titulaciones, que no haya una planificación de estudios universitarios. ¿Eso qué significa? ¿Qué estamos jugando? ¿Ustedes por un lado y la sociedad por otro? Pues significa simplemente que no hay un buen uso de los recursos públicos. Así de claro. Tú quieres hacer un buen uso de recursos públicos, porque ese es nuestro objeto, pues tienes que organizar de una forma coherente y adaptada al territorio y a las necesidades sociales las titulaciones que ofertas. Son declaraciones muy duras. Qué lástima no tener aquí al director general de universidades. No he dicho nada nuevo, no. El director general de universidades, que por cierto, es un compañero nuestro, un catedrático de la Universidad de la UNH, con muchas capacidades, es consciente del tema, pero claro, lleva un poquito de meses todavía. Lo ha dicho, ¿es verdad, Jesús de Andrés? Bueno, la educación está transferida, usted es de Madrid, pero usted sabe por qué está declarando esto el rector de la Universidad Miguel Hernández, porque tiene una batalla judicial. No, 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 error. No. Mi teoría sobre la organización de los títulos va más allá de un conflicto particular sobre el título de medicina a 10 kilómetros de distancia. Claro, usted quiere un mapa de titulaciones que se planifique y que no haya carreras con los mismos contenidos impartidas en universidades cercanas, como lo que está ocurriendo ahora con el grado de medicina. Puede haberla si eso no supone un consumo inadecuado de recursos públicos, porque hay necesidades para todo. Y, por ejemplo, ahí tenemos también otras universidades que vienen a llenar huecos complementarios aparte de esa planificación. Es decir, el mapa de titulaciones, yo lo entiendo, más imperatorio en el tema de las universidades públicas. Las universidades privadas y la UNED también, viene a llenar otros recursos que se pueden coordinar con ello, pero que tampoco tienen que ser tan ordenados por los recursos públicos. ¿Entendéis que no haya un mapa de titulaciones en la comunidad valenciana para las universidades públicas valencianas? ¿Eso se entiende? No, lo conozco en detalle la situación. Pero por lo que ha dicho Juanjo Ruiz. Pero debe haberlo. Entiendo que tiene que haber una organización. ¿En algún cajón? Debería. ¿En algún cajón? Bueno. No lo ha preguntado. No, no, no. Bueno, vamos a ver. Esto hace cinco años, con el anterior gobierno, cuando entró la consellera Carolina Pascual. Sí, de la UAM y Zitana. Y con un perfil técnico bastante adecuado. Y nada, política. Ese fue su problema, posiblemente, ¿no? Y la UAM se llevó el grado de medicina, estando ella como consellera. Bueno, no exactamente. ¿No? Vale, pues díganos. Vamos a decir hijos. Luego podemos... No, no, no. 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 No, 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 no. Vamos a ver. Ya me has hecho perder el hilo. Estábamos en el mapa de titulaciones. Que si está en algún cajón. No, hace cinco años, en la primera reunión que tuvimos del Consejo Valenciano, donde estamos todas las universidades, se nos prometió que en seis meses estaría preparado un eufemismo que no se llamaba mapa de titulaciones. Si estuvisteis alguno allí, no. Se llamaba cartografía de títulos. Qué bonito esto de los eufemismos. Exactamente. Cartografía de títulos. Pero bueno, eso fue hace cinco años. Y aquí estamos. ¿Les costó algún dron para planear esa cartografía? Bueno, Joaquín Pérez, usted es del Consejo Social. Usted conoce todas las declaraciones que acaba de hacer Juanjo Ruiz. ¿Cómo ha vivido desde el Consejo Social la falta de un mapa de titulaciones y esta competencia un tanto ilógica de dos grados como el de medicina impartiéndose a escasos 15 o 20 kilómetros? 20. 10 kilómetros. Como comenta Juanjo, y en este caso como empresario, entiendo perfectamente que si para 75 alumnos a nosotros nos costaría 500.000 euros y hacerlo en otra universidad cuesta 20 millones, pues no lo veo eso muy razonable. Me refiero, hay cosas que son evidentes. Yo creo que es una cosa que, bueno, lo que hace falta es que pase el tiempo y pediremos a ver lo que pasa. Esto es un ejemplo de lo que está ocurriendo. Jesús de Andrés, ustedes cuando piden una titulación en la UNED, la duplican con el CEU y con la Universidad Miguel Hernández, como por ejemplo de derecho. Es difícil hacer ese cálculo porque nosotros somos una universidad nacional. Dependemos directamente del Ministerio de Ciencia y Universidades, antes del Ministerio de Universidades, y cuando se hace una planificación se está pensando en todo el territorio nacional. Tenemos 61 centros repartidos por toda la geografía, entonces es muy difícil saber si en algún punto en concreto vamos a pisar algún callo o no lo vamos a pisar. Estamos pensando en las necesidades de nuestros estudiantes. Pero ustedes estudian, ¿no? Estudian el mercado, como aquel que dice, y saben perfectamente que sus titulaciones pueden tener duplicidad con el resto de universidades de Ilche. Pero al final el número de universidades es muy elevado y es inevitable que en algún caso pueda haber alguna coincidencia. Intentamos organizarnos como un acuerdo con las universidades y con las necesidades. ¿Cómo se organiza la UNED con las universidades públicas? Pues a través de los vínculos que tienen los rectores, a través de la CRUE, a través de los órganos de gestión que tienen las propias universidades públicas, públicas y privadas. Pues menos mal que Juanjo no tiene ninguna queja de la UNED. Ninguna, ¿verdad? Y del CEU. Y del CEU. Pero el CEU, por ejemplo, en el reportaje hemos visto, ahora que están ustedes diciendo que no hay competencia, que no compiten estas tres universidades, vimos como el CEU puso en marcha dos carreras, dos titulaciones, Derecho, creo recordar, y Periodismo. Nosotros nacimos aquí con Empresa, después aparece Nace de Derecho y después Periodismo. Y viene la Universidad Miguel Hernández y les colocan Periodismo. Bueno, en ese momento… Y tuvieron que suspenderla. Lógicamente, nosotros somos… ¿Esto puede ocurrir? ¿Esto puede ocurrir por segunda vez? ¿Pueden ustedes… Esperemos que no, porque es verdad que tampoco es la misma situación hace 30 años que ahora. No sé, tampoco se puede comparar. Lo digo porque ustedes tienen el grado de enfermería. Sí, efectivamente. Y Juanjo Ruiz está reclamando el grado de enfermería. El grado de enfermería, sí. Que la UA también lo tiene. Y con muy buena calificación. A 10 kilómetros también de la UMH. Pero en este caso, ya que metes el dedito en la llaga, te diré que todos… No sé lo que me va a responder. Ah, pues dímelo tú ya. Que enfermería no… Se necesita mucho. Que todos los colegios profesionales, todas las organizaciones de la enfermería dicen que hace falta. Efectivamente. Y que en cuatro años podemos tener enfermerías, enfermeras y enfermeros dispuestos ya para el mercado. ¿Qué hacen falta? Pero médicos también hacen falta. A 12 años vista. No, no, médicos no hacen falta. Cuidado. Médicos no hacen falta en los hospitales, no en las escuelas. Porque cada año, y este año es un ejemplo, se han presentado 14.000 médicos ya formados después de seis años al MIR y 5.000 se han quedado fuera. 5.000. 5.000 se han quedado fuera porque había 8.000 y pico plazas. 4.800. Entonces, no me digas que hacen falta médicos. Lo que hace falta son plazas MIR y plazas en los hospitales. Si los recursos públicos son escasos, como parece, esos recursos públicos, no los desigamos a formar médicos de aquí a 12 años. Porque te recuerdo, son seis años de carrera, un examen MIR y luego cuatro o cinco años de especialidad. Cuando hacen falta médicos es ahora. ¿Y por qué no le autorizan el grado de enfermería? ¿Cómo está? ¿Cómo está la petición? Eso está ahora bajo… Lo ignoro. ¿Cómo está la ANECA? ¿Ya tiene los informes favorables? No, es que eso es un poco más complicado. Ahora ha cambiado el sistema. ¿Por la nueva ley? No, por el decreto de 2021 de ordenación de las titulaciones, de noviembre de 2021. Hasta ahora, las universidades enviábamos los planes de estudio a la ANECA en un proceso largo de evaluación. La ANECA contestaba sí o no. Y cuando tú ya tenías un plan de estudio aprobado por la ANECA, entonces lo presentabas a tu comunidad autónoma. Y la tu comunidad autónoma, entonces, con un procedimiento arreglado, lo aprobaba o no. ¿De acuerdo? Vale. Ahora es distinto. Ahora es al revés. Ahora hay una preautorización de la consellería, de la Generalitat, para que tú lo puedas enviar a la ANECA. En ese estado estamos. Y en ese estado, pero tienen la preautorización. No, todavía no. Ah, todavía no. Están esperando. Nos la denegó el último gobierno, el último día de... ¿Está usted contento con el gobierno del Botanic? Se nota, ¿eh? No, yo solo digo hechos. Vale. Pues, un segundo, damos paso a la publicidad y volvemos, porque todavía tenemos que hablar de los retos, de las inversiones futuras de estas universidades que tenemos en el CHE y, sobre todo, del impacto que tiene esta reforma del sistema universitario que acaba de aprobarse, la LOSU. Eso será en unos minutos. Grupo Horizonte. Expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible. Con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados. Pues, antes de pasar al siguiente bloque, como hemos anunciado, vamos a zanjar este tema de enfermería, porque le hemos preguntado a Juan José Ruiz, rector de la UNES, Miguel Hernández, en qué momento está la petición para implantar ese grado en el campus ilicitano. Y ha dicho que todavía... Los estudios, ¿qué se los llevan ustedes a San Juan? ¿Enfermería dónde la implantarían? Sí, enfermería. Sería en San Juan, ¿no? Claro, que son las instalaciones sanitarias. Vale. Pues, están en un punto de preautorizarles la consellería para avanzar en la tramitación. Todavía no tienen esa preautorización. Y quería preguntarle a Ana Isabel, la vicedecana de la Facultad del CEU de Derecho, Empresas y Ciencias Políticas, que si están ustedes preocupados porque llegará también el grado de enfermería a la Universidad Miguel Hernández, a San Juan. ¿Preocupados? No, no es la palabra. Obviamente, y partiendo de la base de que somos tres universidades compartiendo un número de estudiantes que realmente por la demografía va escaseando, sí que es verdad que ahora mismo nosotros en los procesos de admisión en el CEU todos los alumnos tienen que pasar por una entrevista personal con un profesor. Ese proceso de entrevistas se hacía, hace ya unos años cuando lo iniciamos, se hacía pues mayo o así. Llegábamos tarde para muchos estudiantes. Lo adelantamos. Empezamos las entrevistas en enero. También ya queríamos adelantarlo un poco más. Este año lo hemos adelantado en noviembre. La idea es que llegue un momento en que las entrevistas sean en tiempo continuo. En el momento en que un alumno desea venir al CEU, lo pide, se le hace la entrevista y se le explica todo. Pues ahora mismo la enfermería ya está llena. Estamos ya con lista de espera de estudiantes, así que no sentimos presión o el problema para nada. Bueno, pues pasamos al siguiente bloque que hemos hablado de la universidad y la ciudad y queremos hablar de la universidad y la empresa porque hay un eterno debate en esto de las universidades. Sí, el mundo académico va por un lado y el mundo empresarial con sus demandas y necesidades va por otro. Y eso solo nos lo puede contestar alguien que no solo es presidente del Consejo Social sino también empresario. Está usted en Cedelco y además… No, no, pues Cedelco no. Yo soy presidente de la patronal de la provincia de Alicante. Pertenezco a la Confederación Empresarial. Y además es usted empresario, tiene el grupo Soledad, fue fundador. De los buenos, de los buenos además. Bueno, ¿estas universidades van por un lado y la empresa ilícitana por otro? Bueno, yo creo que siempre ha habido como la cete del agua. No es fácil unirlos, pero yo creo que el trabajo que se está haciendo, sobre todo aquí en Elche, yo creo y en general en todas las universidades, no digo que vaya por buen camino, sino porque está viendo que realmente la implicación de la sociedad, gracias a los consejos sociales, de la sociedad y el mundo empresarial, nosotros por ejemplo, por decirte la UMH, cuando comentábamos de los sitios, tenemos lo que es el tema de, digamos, el campus que tenemos con Tonia. Tonia Salinas, el parque científico. El parque científico, que realmente lo que se necesita y pedimos que realmente en vez de recortes presupuestarios hubiera más presupuesto porque creo que el trabajo precisamente de fomentar que nuestros estudiantes trabajen y además se queden aquí en las empresas y generen empresas, y yo creo que se está demostrando el campus este nuestro, la ciudad esta que estamos, yo creo que es una de las mejores en investigación un montón y tiene una capacidad de futuro tremendo, pero lo que hace falta precisamente son recursos para tener lógicamente mejor equipo y yo creo que eso es donde tenemos todos que pelear. Y ya que sacas el tema, voy a sacar un poquito de pecho, ¿no? Claro, no, es que pueden, tienen ustedes a PLD Space despegando y volando muy alto. No, y aparte de PLD Space, estadísticas de la Fundación CEI de Ciencia para el Desarrollo del Banco Santander, que es una referencia en España. Te pregunto, ¿cuál es la universidad española pública que más empresas genera por profesor? La tuya. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bestial. 0,9 por cada 100 profesores frente a la media de 0,3 por cada 100 profesores. Entonces, nuestro contacto con la empresa y por esa gente quizás, por espíritu. Ustedes nacieron así, con ese espíritu. Correcto, decimos un poco por el carácter empresarial también de la ciudad de Elche y de los empresarios de Elche, con esa mentalidad. Y eso se está notando. Y quiero recordar a Ana Isabel que los empresarios trajeron al CEO a Elche. También, claro. Ustedes lo trajeron, Joaquín, no sé si usted fue uno del grupo de empresarios. Estaba Rafael Bernabéu, creo recordar. Cuando vino Antonio Garamendi. Cuando hace 30 años con Paco Sánchez, que impulsó el CEU, que nos sigue impulsando ahora mismo ya desde Valencia. Y por eso quiero preguntarle a Jesús de Andrés, ¿dónde tienen ustedes a la empresa? La empresa la tenemos como uno de los objetivos fundamentales en la formación de nuestros estudiantes. Y en esa concepción, cada vez que yo antes hacía mención a ello, que yo creo que cada vez está imponiéndose más, que es que antes finalizar una titulación, tener una licenciatura, un grado, era como llegar a la meta. Hoy en día es ponerte en la línea de salida. Entonces, hay que continuar formando a nuestros estudiantes, a nuestros empresarios, a generar ese cultivo educativo y social, que es para toda la vida. Y ahí la UNED tiene una labor muy importante, porque gracias a la flexibilidad de sus estudios, la metodología particular que tiene, online, a distancia, semipresencial, en cualquier caso, y que el alumno puede elegir en función de las necesidades que tiene, se ajusta muy bien a ese objetivo. Y ahí la empresa encauzaba perfectamente. Lo que acabo de decir es fundamental y tenemos que aprender todos un poquito de la UNED en cuanto a la formación a la vida y la formación semipresencial, online y combinada. Estamos haciéndolo e intentándolo y de forma que al final se están aproximando los modelos. Ay, voy a sacar yo pecho. No, porque bueno, creo que el CEU, una de las cosas por las que se señaló positivamente en el lamentable tiempo de pandemia, fue precisamente la respuesta instantánea a un problema, que era de pronto, viernes terminábamos las clases y un lunes ya no podíamos volver a ellas porque nos habían confinado a todos. Y las clases siguieron el lunes, online, los alumnos no vieron ninguna ruptura en lo que es la línea educativa, en lo que fue el aprendizaje. Todos los profesores estábamos el lunes mismo dando clases todos desde casa y fue así durante todo el tiempo hasta que, bueno, ya volvimos otra vez a la normalidad. De hecho, eso nos ayudó a unirnos más, si cabe, las tres universidades CEU, la de Madrid, Abba Toliva en Barcelona y nosotros. Porque lo que hicimos fue, para ayudar a ese tránsito, tanto a los estudiantes como a los profesores, cada uno con unas diferentes habilidades tecnológicas, creamos el grupo de los embajadores digitales. Y ese grupo de embajadores digitales nos pusimos en marcha para ayudar a todos a que nadie se quedara atrás en ese momento tan duro. También la UNED estuvo aquel lunes al 100% porque veníamos desarrollando nuestras propias herramientas, antes de que la gente conociera lo que era Teams y lo que era Zoom y todas estas cosas, nosotros teníamos nuestras propias herramientas de impartición de clases online desde el minuto. Y ya por eso también tengo que decir que nosotros el lunes empezamos las clases porque nuestros servicios informáticos fueron muy hábiles y durante un mes antes lo vieron venir y estuvieron preparando las herramientas nosotros a través de Google Meet y eso. Y el lunes había clase también en todos los estudiantes. Qué lejos nos queda aquello, pero ¿cuánto nos ha aportado? No, lejos no, pero nos ha aportado esa transformación digital de la comunidad. Pero mucho aprendizaje y además la seguridad de que los retos se superan si te empeñas en ello. Correcto. Y muchas veces criticamos a la Universidad Española, pero yo recuerdo, compañeros míos, en otras universidades clásicas, alemanas, inglesas y estadounidenses, que estuvieron un mes parados prácticamente, porque estaban anquilosados y no tenían estos sistemas que tenemos nosotros, que pusimos en marcha enseguida. Y solamente, ¿reconoce usted que están avanzando para ajustar sus planes de estudio con la demanda empresarial? Bueno, esos son los objetivos. De hecho, los últimos grados que tenemos están... ¿En qué lugares están? ¿Del 1 al 10? ¿En qué lugares están? No me pidas que me califique, que yo me pongo siempre muy buena nota, entonces me pongo 9, no. No, pero por ejemplo, el último grado que vamos a implantar, que empezamos a incluir, es totalmente... ¿Inteligencia artificial? No, 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 eso no está todavía. El de moda, el de gestión y diseño de moda... Para el calzado. Para el calzado y general, fundamentalmente calzado, pero para todo. Está en común acuerdo con la empresa y de hecho se hizo consultando con las principales empresas del sector. Sí, y de hecho, ahora que está hablando de ello, ¿sabe cuál va a ser el futuro del Factory Learning? ¿Estarán ustedes implicados o no? Sí, por supuesto. Cuando vino Carolina Pascual, ¿les implicó en este proyecto del edificio Antiguo Correos? Sí, pero bueno, yo no sé, uf, hay novedades ahí que no sé si puedo decir. ¿Debe decirlas? Que para una Learning Factory, que implica, el Factory es un modelo de demostración, por ejemplo, de maquinaria y de aprendizaje para la empresa y de nuevas tecnologías que requieren maquinaria a veces pesada. Entonces, eso estaría mejor ubicado en el parque tecnológico que en el centro de la ciudad. ¿Qué parque tecnológico? ¿El que tienen en el campus del Che o el que tienen en el parque empresarial? No, 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 parque empresarial, parque empresarial. Allí iría, en el campus tecnológico. Sería una posibilidad muy interesante. ¿Tendría como una subsede? Bueno, no, eso sería, sí, sí, sería la Learning Factory ahí, pero no sería una sede nuestra. O sea, eso es una iniciativa de la Generalitat que cuenta con la UMIH para dirigir un poco el proceso. ¿Y entonces qué pondrían en el edificio Correos? Eso ya, yo no estoy capacitado para revelar esas cosas de política. ¿Y Joaquín Pérez? ¿No está? No, bueno, yo lo que veo es que, te has comentado en qué fase estamos, yo creo que realmente falta todavía bastante que realmente las tres universidades, en definitiva, trabajen para, en este caso, para el mundo empresarial, para la sociedad, que realmente escuchen las demandas de tipo de carreras que se necesitan. ¿Por qué? Porque si el talento se crea y lo creamos con las necesidades que tenemos, yo creo que será muy importante encontrar ese punto porque, al final, yo creo que progrese la comunidad valentiana, en este caso la provincia de Alicante y, sobre todo, Elche, es un poco trabajar en el camino que queremos. ¿Jesús? En concreto, la UNED, el año pasado, puso en marcha una nueva ingeniería en energía, que es un sector, energías renovables y demás, que es un sector en el cual hay demanda, hay una demanda social importante y empresarial, porque hay buena parte de negocio que se puede llevar a cabo en esa línea. Entonces, también intentamos estar muy atentos, escuchar a la sociedad qué necesidades tiene y ofertar estudios que vayan en ese sentido. Bien, vamos a hablar ahora de algo que es muy importante. Hubo una reforma universitaria, la LOSU, que tenía como objetivo, bueno, tiene muchos frentes abiertos, está toda por desarrollar, hay muchos cambios importantes, no daría el tiempo que nos queda para hablar de la LOSU, pero sí que nació o nos la vendieron el gobierno como una ley que quería alcanzar, y esto es lo importante, la financiación del 1% del PIB para las universidades públicas. Y aquí llegamos a la cuestión de todo, al dinero. Juan José Ruiz, usted ha sido uno de los rectores que más ha reclamado, no solo ese mapa de titulaciones, sino también un plan de financiación que garantice el desarrollo de esos estudios. Me estás poniendo como si fuera ya un renegón, ¿eh? Es que le ha tocado, le ha tocado dirigir una universidad, Miguel Hernández Delche, con sus problemas, sus necesidades y sus infemiles estudiantes. Pero para que veas que no es una cuestión particular mía, vamos a te acceder un poco y vamos a la conferencia de rectores de la Universidad de Cuyulas. Claro, claro, usted está con ellos. Ahí está. Y entonces, hace poco, por ejemplo, salió un comunicado. Una de las últimas adaptaciones derivadas de la OSU es el decreto que salió para las prácticas de los estudiantes. Ciertamente. Algo que se ha hecho de una forma... Bueno, el comunicado, no es mío, el comunicado de la conferencia de rectores españolas lo dice bien claro. Se ha hecho sin planificar, se ha hecho sin presupuestar, se ha hecho sin contacto con las universidades, se ha hecho sin haberlo pactado antes. Y sobre todo se ha hecho sin presupuesto. ¿Una ley sin presupuesto es papel mojado o qué? Son 3.180 millones de euros que de algún sitio van a tener que salir. Eso es. Y ese dinero, cuando la gente nos está escuchando, ese dinero va fundamentalmente para algo muy importante que nos dimos cuenta en pandemia para la ciencia. Y sin ciencia no tenemos país. Sí, pero tenemos ahora mismo un gasto de las inversiones, el gasto de Nimas de Masí sobre PIB, lo tenemos en un 1,44%. Eso es una birria. Teniendo en cuenta que esa I más de Masí es la que crea el talento, es la que crea el capital humano, es la que hace crecer la productividad, la que hace crecer a un país, pues vamos muy mal. ¿Y por eso nuestros mejores talentos se marchan? ¿Se marchan de este país después de formarlos con lo que nos ha costado en las universidades? No solo por eso. Eso ya implica todo el talento. Si no se invierte en ciencia, nuestros doctorados, doctorandos, nuestros... Vamos a ver, la famosa fuga de cerebros que está ocurriendo es una pérdida de recursos. En algunos casos es positiva, porque son gente que investiga afuera y luego se viene más formada y con otros conocimientos, pero en general es una pérdida de recursos muy importante. Pero el tema es que la financiación es fundamental porque es un concepto distinto. Yo lo he dicho siempre en todos los discursos, lo digo, me repito una vez atrás. El gasto en universidades no es un gasto, es una inversión. Hay muchos estudios, tanto del IBI, del Instituto Valenciano, de Estudios Económicos, como uno último de la Universidad de Barcelona, en que dicen muy claramente que cada euro invertido en universidad, porque es la universidad donde se hace mayor parte de la investigación, repercute en la sociedad en un mínimo de 2,5 euros y en un máximo de 5. De 2,5 y 5. Luego es una inversión clarísima. ¿Por qué no se hace? Pues por el cortoplacismo de los políticos, así de sencillo. Claro. ¿Están de acuerdo? Yo creo que la LOSU, como todas las leyes, entiendo que son bien intencionadas. Los objetivos que perseguía eran loables. Era resolver algunos problemas, como el de los profesores asociados, que era una figura artificial, que no cumplía, no se ajustaba a lo que se supone que tenía que ser. Pero claro, eso tiene que ir acompañando a financiación, porque eso cuesta mucho dinero. Claro, el convertirlos en otra figura diferente, o el tema de las prácticas que se ha citado aquí. Si no hay un acompañamiento económico, pues ya más las universidades están todas transferidas, excepto la UNED, que dependemos del gobierno directamente. Y claro, eso compromete a las comunidades autónomas, porque cumplen la ley, con lo cual tienen que retraer. Los presupuestos son un juego de suma cero. Si pones en un sitio, lo tienes que quitar de otro. O sea, que al final tienes un problema. Y los presupuestos ya van muy ajustados. La lucha por los recursos es morada dentro de una administración. Entonces, genera un problema, y es lo que está generando ese malestar entre los rectores y entre las universidades. A pesar de eso, ustedes para 2024 tienen un buen presupuesto. El CEU ha invertido ya 4 millones y va a invertir 7 millones, creo, ¿no? Sí. 7 millones en el nuevo campus de edificio. En el nuevo edificio, porque es un edificio que tiene también unas ciertas particularidades históricas. Tiene una escalera protegida, un escenario enorme que hay que remodelar prácticamente entero. Y conservar. Hay una parte de la fachada, además, que tienen que devolverla a su estado original, porque se había cegado. Y bueno, una cosa así como que los arquitectos ellos saben de estas cosas. Y es verdad que ahí nosotros vamos a hacer una apuesta por ese edificio, por seguir conectados a la ciudad, como empezábamos en este debate. Y también ese mismo presupuesto se extiende no solo en los edificios. Por ejemplo, como estábamos comentando ahora mismo del efecto de la LOSU, la universidad, el CEU, va a sufragar todos los gastos que son de la seguridad social de los alumnos que están haciendo prácticas. Se va a encargar la universidad, ella, para que los alumnos ni las entusias. Eso lo está haciendo la UMH, ¿no? Es que no hay otra forma. Claro, lo que pasa es que nosotros estamos tirando de nuestros recursos públicos y privados. Hay una diferencia muy importante. Unid, hay pocos minutos y hay mucho todavía. ¿Qué inversiones tiene para 2024 en el Che? La forma jurídica que tiene la UNED en el Che y en el resto de centros en España es la de consorcio universitario. Es decir, distintas instituciones se consorcian para que la UNED tenga presencia aquí en el territorio. Ahí están las instituciones locales, el ayuntamiento de el Che, está la diputación, está el gobierno valenciano. Entonces, bueno, pues dependemos en buena medida de ellos. Nosotros, de momento, pues aspiramos a que se nos subvencione y se nos sigan llegando las aportaciones como hasta ahora, que estamos siempre muy agradecidos. Bueno, Juan José Ruiz, ustedes, el Consejo Social aprobó un presupuesto de 130 millones de euros para seguir desarrollando. Yo quería comentar sobre la LOXU. La LOXU, es verdad que a ustedes le dan mayor papel. A Juan Quintín le dan mayor papel. No, son muy críticos también con la LOXU. Nosotros, yo, además, públicamente lo he dicho muchas veces y, además, porque pertenezco al Consejo de los Consejos Sociales a nivel nacional, nosotros no estamos nada de acuerdo. Creo que es un, vamos, retrasar 20 años el sistema que le ha hecho. Es verdad que los rectores a nivel nacional, pues, al final se ponen de acuerdo y tal. Nosotros, la suerte en la comunidad valenciana es que realmente las universidades prácticamente públicas, con el conseller, hemos hecho como un estatuto para la comunidad valenciana y creo que ahí, como dice, casi nos quedamos igual. Pero porque hemos tenido la suerte de caer en una comunidad valenciana. Creo que en otras están mejor, pero en otras están peor. No ha favorecido nada. Bueno, pues, tienen un presupuesto, ya terminamos, de 130 millones de euros, de lo que un buen pico, 12 millones, creo recordarlo, dedican a ciencia, a investigación, importantísimo. Pero también tenemos que hablar del desarrollo del campus ilicitano. Y tienen ustedes ahí un edificio emblemático, que es el edificio Balona, que lo van a abrir a la ciudad. Y, Joaquín, antes de que contestes, Juanjo, ¿para qué va a servir el edificio Balona? Bueno, yo creo que, precisamente, como has empezado este debate, como que estamos separados, yo creo que va a ser un nexo de unión de la ciudad con el campo, como hemos dicho. Primeramente porque la Balona es el símbolo de una palmera. Y yo creo que cuando esté inaugurado y la gente vea lo que se va a hacer allí, lo bonita que está por dentro, y las posibilidades que se tienen para todos las cosas, que, bueno, eso no voy a quitarle el protagonismo a Juanjo, porque sabe todo lo que ahí se va a hacer. Creo que ha sido un acierto. A veces las cosas hay que esperar, pero llega un momento que al final llega el niño, como dicen. Y como no tengo tiempo, Juanjo, sí que me gustaría que me dijera, no sé si habrá, ¿qué opina de la propuesta del PP de implantar la EBAU única, esa prueba de acceso a las universidades, en 2025, en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular? Yo ya lo he dicho públicamente. Primero, la idea sería que no fueran solo las comunidades autónomas en el PP, sino en toda España. Que eso es lo que echamos en falta, y echamos en falta los que somos mayores de toda la vida. Que haya un pacto por la educación en España, que no lo ha habido, y no solo la universitaria, sino la secundaria. Lo que no puede ser es que cada partido que llegue vayamos cambiando, porque eso no es sensato, no es ciencia. Dicho lo cual, si ves las estadísticas de las notas de selectividad, o de EBAU, perdón, llamamos selectividad porque soy un poco viejo, de EBAU, por comunidades hay diferencias enormes. Hay diferencias en más de un punto con comunidades límites. Es una injusticia para los estudiantes. ¿Pero eso es por los contenidos? ¿O porque el tribunal es más benigno en uno? Esos son los resultados. Posiblemente el sistema de evaluación, evidentemente, y los contenidos tienen que ver, lógicamente. Pero es una injusticia para los estudiantes, porque tú ahora, por ejemplo, un estudiante de Alicante que ya estudia medicina, viene alguien de la zona de Murcia, que tiene un punto casi más de selectividad, y entra a ese punto. Y eso a nivel general. O sea, que ustedes apoyarían. ¿Y qué dicen los rectores de las universidades públicas valencianas en la CRU? Todavía no nos hemos reunido. Por eso yo no hablo como presidente de la CRU, que llamamos, sino como rector de la Universidad de Miralández. Estamos en un distrito único. El acceso a la universidad es único en toda España. Luego, entonces, no tiene mucho sentido que haya diferencias de notas. ¿Queréis opinar para terminar? Yo opino en mi nombre. No puedo opinar en el de la universidad y estoy completamente de acuerdo. Si hay distrito único para universidades, hay examen único para todo el mundo. Bien, pues aquí terminamos. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias por haber estado aquí y habernos puesto sobre la mesa el trabajo que realizan para realmente responder a las necesidades de esta ciudad universitaria, con tres centros académicos, como es la Universidad Miguel Hernández, la UNED y el CEU, la Universidad Cardenal Herrera. Gracias, Paquín Pérez, también como presidente del Consejo Social. Y a todos ustedes, gracias por la atención que nos prestan. La próxima semana volveremos para hablar del Plan Estratégico de Turismo. Grupo Horizonte. Patrocina el debate. Grupo Horizonte. Expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible. Con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte. Inmobiliaria y abogados. Grupo Horizonte. Grupo Arriيل. Gracias.